que nos grave. Le tengo una buena noticia. Ojalá pudiéramos de alguna otra forma pensar en los más de 60 mil millones de pesos que debe Ricardo Senas Pliego al Servicio de Administración Tributaria. Ojalá pudiera yo decirle que ya se determinó que tiene que pagar toda esa cantidad que vendrían siendo aproximadamente 3 mil millones de dólares de los 13 mil que tiene en su haber. Pero bueno, este es un avance, este es un inicio. Resulta que un tribunal determinó que efectivamente Grupo Electra, perteneciente a Grupo Salinas, el consorcio que tiene Ricardo Senas Pliego, multimillonario y barbajano, deberá pagar dos mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. Así lo determinó un tribunal y esa es la realidad. Ahí está. Le guste o no, quiera hacerlo o no, tiene que pagar. ¿Puede impugnar esta decisión? Pues sí, ¿no? Y tienen los abogados para hacerlo. Y ahora nada más le quedaría una instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me da la impresión de que esa Suprema Corte de Justicia en estos momentos va a querer quedar bien con el pueblo. Bueno, ante la inminente reforma judicial que se va a conseguir con el plan C, yo tengo la idea de que pues esos ministros y ministras a los que tanto les pagamos los mexicanos, que determinaciones tan absurdas han tenido, van a querer quedar bien con nosotros porque se les viene la hora. Díjeme, le comparto lo que publica Dora Villanueva para el periódico la jornada. Dice, el Servicio de Administración Tributaria de nueva cuenta ganó un juicio contra Grupo Electra por adeudos de impuestos sobre la renta que se arrastran desde 2008 y que a la fecha alcanzan casi dos mil once millones de pesos, una cantidad que apenas representa el tres por ciento de las presuntas obligaciones que, de acuerdo con lo exhibido por presidencia, tienen las compañías de Ricardo Salinas Pliego con el fisco mexicano. Y mire, aquí le quiero agregar la información que también da en sus espacios la reconocida revista Forbes. Porque es la revista Forbes la que habla de este más de sesenta y tres mil millones de pesos que debería este cuate, ¿no? Imagínese usted ve sesenta y tres mil millones de pesos. Dísela, yo te voy a mandar la nota a don David, porque insisto, esto no solamente viene de la información de la, de la, del periódico La Jornada, que para estos pues es un periódico de izquierda o de la empanizada revista Proceso que tiene, pues sí, desde siempre, ¿no? Una problemática ahí con Ricardo Salinas Pliego o la, o el panfleto Pasquín Reforma, que también, ¿no? Tiene sus encontronazos ahí con, con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Está en muchos medios y precisamente en medios especializados en finanzas, en economía, como la revista Forbes, que por cierto, a ver si nos puede ir buscando por ahí don David, es esta revista que da a conocer el estatus de los multimillonarios, en qué lugar están a nivel mundial de acuerdo a sus fortunas, y mire, ya hasta lo tiene. Bueno, no tenía, antes tenía trece mil millones de dólares en su haber, en su fortuna, que le digo, no es que tenga eso en la cartera, ¿eh? Es, son, es, es la, es la fortuna calculada de Ricardo Salinas Pliego y su familia, doce mil millones de dólares, y le digo, según la revista Forbes, lo que le debe al SAT son sesenta y tres mil millones de pesos, citando, claro está, ¿no? Al jefe de ese organismo, Antonio Martínez Dagnino, sesenta, sesenta y tres mil millones de pesos que, le digo yo a usted, aproximadamente son tres mil millones y medio de dólares, por lo que, pues, el señor Salinas Pliego se quedaría en aproximadamente ocho mil y medio millones de dólares, o sea, no, no, no se queda pobre, ¿no? No sé qué, yo le insisto, no es que también tenga esto en dinero, Ricardo Salinas Pliego, no es que Ricardo Salinas Pliego tenga, en un banco, en banco, en su banco azteca, doce mil millones de dólares, ¿eh? Y que como rico McPathay se metan a dar entre las, las, con las monedas y etcétera. Cuestión que, por cierto, es físicamente imposible, ¿eh? Haciendo un paréntesis, el intentar saltar en una alberca de, 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 de monedas por la densidad, pues no, no sería como lo hace Enrico McPatham, ¿no? Que se tira y se pone a nadar, ¿no? Pues ni fuera que, no, 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 por la fricción y la densidad, no, al contrario, ¿no? Pues es como caer directamente en, en metal, ¿no? Así, no, no, de ninguna forma amortiguaría una caída, ¿no? Es una, una estupidez aventarse a una alberca de, de monedas, como lo veíamos ahí con Rico McPatham, ¿no? En las Pato Aventuras. No, no, no es así, pero, eh, nada más, bueno, no le costó. Pero bueno, le decía que, no es que, no es que, el barbaján este de Selena Pliego tenga una alberca ahí de, de monedas de oro ni nada, no, no. Tienen su haber en cuanto a sus empresas, sus assets, sus, eh, eh, acciones, eh, sus inmuebles, etcétera, una fortuna calculada en los 12 mil millones de dólares. Y efectivamente, que pague 3 mil millones y medio de dólares, pues le, le pegaría muchísimo. Yo le insisto, suena que es muy poquito lo que va a pagar ahora, pero en estricto sentido, si es un, si es un triunfo para, para las, eh, autoridades hacendarias mexicanas y para ustedes, porque estos son impuestos que usted sí paga, que usted sí necesita, y que, pues, este cuate ha conseguido evadir de la peor forma. Le voy a continuar, ¿qué le parece mejor con la nota de Forbes? Dice Forbes. Un juez determinó que Grupo Electra, una empresa propiedad de Ricardo Senas Pliego, está obligado a pagarle al SAT un adeudo del impuesto sobre la renta del ejercicio 2008, por una cantidad cercana a los dos mil once millones de pesos actualizados al día de hoy. Hoy miércoles cinco de junio, eso fue ayer, de dos mil veinticuatro, el decimoctavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, negó el amparo a Grupo Electra SAB de CB, resolviendo a favor del servicio de administración tributaria que la empresa sí tiene la obligación de pagar el adeudo, desechando los argumentos del demandante, según la autoridad citada, plantea la revista Forbes. El SAT determinó que la empresa tiene un adeudo del ISR que no pagó en el ejercicio fiscal dos mil ocho, amparándose en supuestas pérdidas por haber vendido acciones de otras empresas. Grupo Electra impugnó la decisión de la autoridad tributaria mediante un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, la sentencia en primera instancia fue favorable al SAT, por lo que la empresa objetó una segunda instancia. La empresa puede impugnar la resolución del tribunal en una tercera instancia como la Suprema Corte. Las empresas de Grupo Salinas adeudan más de sesenta y tres mil millones de pesos al SAT, según el jefe del organismo Antonio Martínez Dagnino. Y bueno, pues ya. Ahí está parte de esta nota que publica la revista Forbes misma, que le da una fortuna actual a Ricardo Salinas Pliego, le digo de pues a él y a su familia de doce mil millones de dólares. Doce mil millones de dólares. Yo le digo, si llegara a pagar lo que debe Ricardo Salinas Pliego, si llegara pues a cumplir con sus obligaciones fiscales, tampoco se quedaría pobre. No creo que ya ahí, pues no, pues van a sufrir ahí los empleados de TV Azteca y por cuestiones de de lana mater que correr a Irving. No, hombre, no, 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 pues no, no, no es así la vida. Yo se lo he dicho una y otra vez en cuanto a cantidades también en lo en en este espacio tiempo, no en la física, en este espacio tiempo. La persona que consiga hacerse de una fortuna de nada más, nada más y aparte es nada más de mil millones de dólares. Tiene dinero suficiente para hacer lo que quiera, para comprar la casa que quiera o las casas que quiera, para mandar a sus hijos a cualquier universidad por generaciones, para ir a atenderse en cualquier hospital y de cualquier enfermedad, con cualquier cirugía, pero cualquier, de verdad, por generaciones, esa persona y su familia. Lo que imagínense, estas fortunas estratosféricas como las que tiene Ricardo Salinas Pliego o bueno, otro, otro infame junior como él que ahora es uno de los bueno, pues ahora efectivamente es uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, Elon Musk que ese sí tiene como doscientos mil millones de dólares, ¿no? Es algo inagotable y ridículo para la humanidad. Este cabrón, por ejemplo, bueno, para ponerlo como un ejemplo, constantemente en su red social Twitter X sale ahí a hablar de lo muy preocupado que está por la humanidad y por la cultura woke, así como Salinas Pliego, ¿no? Preocupado porque según él ya la gente no se está casando, ya no están teniendo hijos, en un ánimo de pues ataques contra la comunidad LGTBI y entre tantas cosas, ¿no? Este cuate que es inmigrante aquí en Estados Unidos odia a los inmigrantes y es de los que realizan de las peores campañas contra los inmigrantes acá en Estados Unidos, ¿no? Tiene también pues esta agenda en contra de la comunidad LGTBI y etcétera, etcétera cuando pues ellos son los que son los más cuestionables y verdaderamente estuviera tan preocupado por la humanidad este cuate. Bueno, pues impulsaría un mundo mucho más igualitario con la gran fortuna que tiene pero no todos estos él que es el uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra y Salinas Pliego que pues es dentro de ah, miren nada más doscientos doscientos ocho mil y medio millones de dólares esto le digo yo a usted es inagotable es esto sí por ejemplo esto es una una barbaridad ¿en qué lugar está Elon Musk en estos momentos don David? Ahí debe de decir por ahí ¿no? Número dos creo número dos ¿y el primero? ¿quién es el primero? Dame uno dame uno ahí va eh también lo estoy buscando por aquí para que miren no es nada por supuesto que no tenemos nada en contra de los ricos mucha gente me dice Toño pues ellos se lo ganaron justamente déjalos tener sus fortunas sí hombre y que se compren lo que ellos quieran ¿no? pero muchos de ellos no obtuvieron lo que tienen gracias a su trabajo este cuate por ejemplo es el el epítome el pináculo de la cultura del hecha eleganismo ¿eh? este cuate es un junior hijo de un empresario minero sudafricano muy cuestionable con prácticas laborales muy cuestionable especialmente ahí en Sudáfrica ¿no? que cree que él todo lo que tiene lo ha obtenido por su gran esfuerzo ¿no? ese es el número uno Arnald ¿no? y su familia Arnald Arnald pero bueno ese es el el número uno pues le digo el otro pues cree que todo lo que lo que ha obtenido es gracias a él ¿no? a su gran a su trabajo a su estudio ¿no? y lo mismo con Salinas Pliego ese es otro ¿no? que constantemente le anda diciendo a la gente que todo lo que tiene se lo ganó a pulso ¿no? por su gran trabajo y porque es muy estudioso y muy inteligente según él cuando pues ya ¿no? se ha determinado se ha exhibido una y otra vez como es que en tiempos de Carlos Salinas de Gortari le otorgaron una serie de prebendas préstamos y bueno pues por ejemplo la concesión absoluta de TV Azteca lo que impulsó su fortuna a partir de Inmevisión ¿no? y yo le digo a usted un genio de las finanzas no es porque fíjese cuando ya se sabía que Blockbuster estaba en la calle de la amargura cuando ya se sabía que era un negocio no rentable que estaba así ya en la bancarrota ya en el fracaso absoluto ¿quién cree que compró Blockbuster? y le dijeron sus asesores que no lo hiciera ¿quién cree que compró Blockbuster? y fuese le digo en cuestión de 10 años como ya ya estaba en la bancarrota Blockbuster ¿sí? Ricardo Salinas Pliego le funcionó ese ese negocio pues no mire el caso de Blockbuster es muy interesante porque a principios de la década del 2000 Netflix ofrece a Blockbuster comprarlo le dice mire mira se viene el futuro y el futuro va a ser el streaming ahorita estamos como Netflix mandando los DVDs y los Blu-rays por correo porque así se hacía antes acá en Estados Unidos uno por internet pedía la película que quisiera y le llegaba por correo y uno la podía ver ahí en su DVD o en su Blu-ray en aquel entonces estamos hablando de la década del 2000 y los la gente detrás de Netflix fue con la gente detrás de de Blockbuster le dijo a ver se viene el futuro y el futuro es digital completamente en el futuro no se van a necesitar los los discos no se van a necesitar algo físico todo va a vivir en la nube estamos tratando de explicar esto para para convencerlos de que Blockbuster está perdido pero nosotros les ofrecemos comprar la compañía les echamos la mano a ustedes a sus empleados y los idiotas de Blockbuster dijeron que no vamos a seguir compitiendo y nos la van a pelar así la van a pelar con los videojuegos puede que a lo mejor nos ganan un poquitito con las películas pero con los videojuegos vamos a ganar porque también los videojuegos se pueden bajar y se pueden compartir por streaming ahora y cayeron de verdad de la noche a la mañana empezó a caer Blockbuster tras Blockbuster tras Blockbuster a caer a Estados Unidos en México en todas las partes del mundo y mientras estaba en esta caída terrible ¿usted a qué genio cree que se le ocurrió comprarlo? al genio financiero y económico Ricardo Salinas pliego ¿cuánto duró el gusto de Blockbuster comprado por Grupo Salinas? como un año una cosa así y cerraron ya absolutamente todos otro de los graves fracasos de esta mente maestra de las finanzas pero bueno ahí está mientras tanto tendrá que pagar estos dos mil millones de pesos a menos que alguno de sus amigos le echen la mano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero mire vamos con un amigo de hecho de Ricardo Salinas Piego Leopi del equipo que no